¡Uah! ¡Uh! 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 ¡Uah! ¡Uh! ¡Uh! Buscando mi sueño americano Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca pude entender ¿Qué pasa, Eddie? ¿Por qué no me contestas? A mí me pareció que te molesta... Mi novio. Creo que ustedes dos no se conocen. No, es cierto, pata. Por eso vine a hablar con él, pero no sabía quién era este tipo. Bueno, Marcos, te voy a pedir que te vayas de aquí. Estos son momentos difíciles. Si es algo personal, hago mucho a mi... Lo entiendo, lo entiendo, pero yo solamente quería venir a apoyar a Rosa. Sé que apreciaba mucho el infunto. Patas, ya, ya escuchaste. Vino por mí. Quédate tranquilo, ¿ok? Además, todos nos están viendo. Respeta el entierro. ¿Quién era? No, mi amor, nadie. Nadie, nadie importante. ¿Rosa? Soy yo, Vicente. Mira, hace varios días que no sé nada de ti. Me imagino que estás molesta porque aún te puede enviar más comida, ¿verdad? Mira, me quedé muy preocupado por tu amigo, el que vino con un arma. ¿Sabes? Yo creo que deberíamos de platicar. Mira, por favor, llámame cuando puedas porque si... De verdad que todos son unos inútiles. No sabes todos los errores que he encontrado en el inventario. ¿En serio, Vicente? ¿Para que todo salga bien en esta tienda lo tengo que hacer solo yo? El reporte de la escuela dice que... Que tengo que tomar clases extras. Sí, para subir mi promedio. De hecho, ya los comencé. También dice que ha cometido faltas. De conducta. Sí, también, pues... He tenido un par de broncas con unos compañeros, pero ya eso está en el pasado. De hecho, estoy cumpliendo el servicio escolar comunitario una vez a la semana. Voy a comprobar todo lo que dice, Julián. Por ahora me quedan un par de preguntas. Pues estoy trabajando también, arreglando jardines. No es como que me están explotando tampoco. Más bien me mantiene ocupado y gano un poco de lana. Y la ahorro toda, ya que mi hermano se levante todas las mañanas y se parte el arma para que no nos falte nada en esa casa. Veo que vino con sus respuestas muy bien preparadas. Pues yo solo estoy diciendo la verdad, licenciada Alma. Y que, por cierto, con todo el respeto, ¿eh? A ese nombre le queda muy bien. Alma. Stop it, guys. Hey. This is not a game. Relax. It's going to be fun. Come on. Where's the car? Asha told me it was like light green or something like that. That's it. That's the car. What's going on here, guys? Can I help you? Hey, hey, hey. We just got a little lost. Could you help us get out of here? Oh, yeah, once you get out of the garage, just to go. Pai Dari, te amo, te amo. Oh, yeah, once you get out of the garage, just to go. Te lo prometo. Ay, no. Julián, Julián, espera. Eh, licenciada Erika, ¿cómo está? ¿Usted me tiene monitoreado con un GPS o qué? Muy chistoso. ¿Cómo te fue con Alma? Pues bien, le dije todo lo que quería escuchar. No es para eso que hacen estas entrevistas. Las hacemos por tu bien, Julián. Si exageraste y dijiste que todo es perfecto, van a sospechar y va a causar más bien un efecto contrario. Mire, licenciada Erika, yo la verdad no quiero ser grosero, pero ya todo esto me está hartando. Además, tengo que ir a un velorio. Sí, ya me enteré lo de el señor Pérez. Lo siento. Imagino cómo se deben sentir todos. ¿Sabes qué? Justamente voy de salida. Podría acercarte a algún lugar y así me cuentas cómo te fue en la entrevista. ¡Holian, holian! ¡Holian! ¡Holian, holian! ¡A los demás! ¡No! ¡Tres, para! ¡Cállate! ¡Ahora sí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Es mí! Marcos decidió no venir por la forma en que le hablaste. Mejor para todos, porque ese tipo nomás no me da buena espina. Y la explicación que me diste de la rodilla no me la traigo. A ver, Pata, ¿y de cuándo caigo tengo que convencerte a ti? ¿Qué es lo que intentas decir? ¿Que Marcos me golpea? Tú lo dijiste, ¿no? Aquí el único que tiene una pareja agresiva es tú, no yo. A mí sí me importa la licenciada y la defiendo las veces que se me dé la gana, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a entregarme a la policía? Look, I'm not afraid of what I did, but it's done. Y yo sé, yo sé que fue algo grave. Porque no solamente dañamos el auto, sino que también golpeamos al de seguridad. Pero si me atapan, van a meterme presa. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Fue por tu hermana? Claro. Fue por Ashley. Ashley está celosa de la licenciada. Por eso, por eso te mandó a hacerlo, ¿verdad? ¿Y tú no ayudarías a tu hermano con algo de lo que depende su vida? ¡Ay, ya no mames, T.J! Me vas a decir que si unió ibas a destruir el carro de Erika, Ashley se iba a morir, ¿o qué? ¡Ashley es un adicto! Ella es una bomba de tiempo, you don't get it, ¿verdad? Yo lo único que quiero es que ella no recaiga con lo de las drogas. Y si esa mujer se sigue metiendo en esa relación, that's exactly what's gonna happen. Mi hermana necesita de tu hermano para no volver a caer en las drogas. ¿Ahora entiendes por qué lo hice? Julián, 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 ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿En qué estabas pensando, Julián? Sí, sí, licenciada, estoy bien, pero no alcancé a ver a nadie. No importa, lo importante es que tú estás bien. Escúchame algo, nunca más vuelvas a hacer algo así, ¿me oíste? No debiste arriesgarte por mí, Julián. Gracias por venir, Kosh. Ay, Génesis. Yo solo quería decirte que hay poca gente que ha tenido la oportunidad de tener un padre como el tuyo. Un padre maravilloso, ¿eh? Y por eso hay que darle las gracias a esta vida. Aunque estés pasando por un momento tan difícil, ¿eh? Todo va a estar bien, todo. Lo sé. Gracias. Ay, qué buena amiga eres, Marisol. Definitivamente el deporte no solo desarrolla habilidades y destrezas físicas, sino también solidaridad y compañerismo. Sí, pues tienes razón con eso del deporte, pero Génesis y yo somos amigas desde chiquitas. Claro, claro. Pero sé que con el equipo se unirán todavía más. ¿Cómo con Santiago? Míralo. Siendo el coach, está aquí también. Espero que eso no le traiga más problemas. ¿Problemas? ¿Pero por qué le va a traer problemas si usted también está aquí? No. Lo digo es por la mujer con la que lo vi besándose ayer en el club. Seguramente son pareja o algo y, pues, no creo que a esa mujer le guste que Santiago pase tanto tiempo con sus jugadoras. DJ, ¿no era más fácil que tocaras la puerta y preguntaras por Mía que me llamaras diez veces? Es que yo no sé para qué tienes un celular si no lo contestas. Damn it, Ash. DJ, estaba atendiendo gente. Well, did you do it? Yes, I did it. Thank you. You're the best. You know? Pero Julián me vio. Y me reconoció. What? ¿Y tú por qué dejaste que eso pasara? ¡Ese no era el plan I told you! Pero por más que ocurriera el imbécil, ese me alcanzó. Esto está muy mal. All right? Tú sabes que Julián le va a decir al patas y cuando le diga... Tell me, what do I do now? What do I do? Okay, take it easy. Yo no creo que Julián le vaya a decirle al patas. I think you are good. Sí. Tú sabes que los Guerrero me odian y Julián es el que más me detesta. Cuando le diga al patas, lo va a poner en contra mía. You know it. I'm... Yo sé que no deberías acercarme, pero... Te noté brava. ¿Qué sucede? Estoy a punto de ponerte en mi lista de personas no gratas. Y todo depende de lo que me digas ahorita. Dime quién era la mujer que te fue a ver al club. Te lo iba a decir. Se llama Lina. Y es la mujer de un hombre muy poderoso en Colombia. El hombre que arruinó mi carrera como futbolista. Además de los esteroides que usaste. Así empezaron las cosas. Pero mi problema mayor con el esposo de Lina fue después. Gran amantes. Y yo intenté terminar mi relación con Lina. Incluso regresé a las canchas limpio. Pasé todas mis pruebas de antidoping. Pero eso es un hombre muy poderoso, con mucho dinero. Y se encargó de cerrarme todas las puertas de los clubes de fútbol en Colombia. Nadie me quiso ayudar. Santiago, te acostaste con su mujer. ¿Qué querías que hiciera, eh? ¿Que el tipo te recomendara? Estoy siendo sincero contigo. Ese fue el pequeño detalle que no me pudiste decir en tu casa ese día. ¿No? Bueno, pues ya lo sé. Ya lo sé. Y todos felices, todos contentos. ¿Algo más que se te haya olvidado decirme? Sí, algo más. ¿Qué? Que si me vi con ella. No quiero los detalles, ¿eh? Y que no deje de pensar en ti todo el tiempo. ¿Tú de verdad piensas que yo soy idiota, no? Como para creer que mientras estabas con una mujer pensabas en mí. Es la verdad. ¿Y entonces por qué sigues con ella? Es complicado, Marisol. Pero yo no quiero eso en mi vida. Quiero otra cosa. Bueno, ¿qué quieres, Santiago? ¿Qué es lo que quieres? Vamos, coach. Génesis se quedó sola en la sala, Marisol. Yo me voy con ella. Hay que apoyarla. Va a estar faltando unos días en el club. Ella luego se opone al día con todo. ¿Y a ti qué es? Te perdí un igualito mío. Tiene que decir yo straight. Tú no le vas a decir al patas nada de lo que pasó con T.J. ¿De acuerdo? Si no, ¿qué? Ashley. Está en su boca, güey. You don't get... Una cosa, una cosa es... pensar a tu hermana y otra cosa esconderle algo a mi hermano, ¿ok? You don't get it, ¿eh? Esa mujer me lo quiere quitar a mí. Si me pones a escoger, escogería a la licenciada mil veces. No tienes idea de lo que yo soy capaz, ¿eh? No, no, sí tengo idea. ¿Y sabes qué? Yo no sé cómo mi hermano te soporta todavía, ¿eh? Tu hermano y yo no estamos casados, Julián. Y él es indocumentado, Zoe. Si nosotros vamos a un juicio por la custodia de Maros, José María tiene todas las de perder, ¿eh? ¿Qué me estás queriendo decir? Tú le cuentas al patas que yo hice algo contra esa mujer y yo me voy a ir bien lejos conmigo sin que él pueda hacer nada. Y si él intenta recuperarlo a la fuerza, wow, entonces voy a ser yo la que lo denuncie contra la migra y la policía. ¿Am I clear or what? A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.